A lo mejor viste que es como que va cambiando un poco el color del agua del río. Atención, porque hay alerta por cianobacterias en el río de la Plata. Vamos a saludar a Guillermo Gelinski, que es el secretario de recursos hídricos de la provincia de Buenos Aires, que nos va a explicar un poco esto. Sergio Lapewes, hoy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está Sergio, Roxy? ¿Cómo andan todos? Todo muy bien. Le quería preguntar, ¿qué es esto, cianobacterias? Porque en algunas zonas se ve el agua de color verde y esto puede llegar a ser preocupante para la gente, para la salud. Sí, sí, las cianobacterias son, como su nombre lo dice, son bacterias de varios millones, de miles de millones de años. Son de los primeros habitantes del planeta, las que hicieron que hoy tengamos oxígeno y la vida como la conocemos. Porque, bueno, con su clorofila ellas hacen fotosíntesis y generan oxígeno durante el día. El tema es que cuando nosotros le agregamos mucha comida al agua, como es el caso de los nutrientes, el nitrógeno, el fósforo, por la actividad agropecuaria, por los huecos de la planta de tratamiento, encima tenemos una sequía histórica, con una bajante histórica de los ríos, mucho calor. Esto es todo un caldo de cultivo para que crezcan en gran cantidad. ¿Qué pasa con las cianobacterias? En contacto con la gente, con las personas, con las mascotas inclusive, pueden generar algún tipo de complicación. Si uno se mete al agua y tiene, ha ensayado bacterias, la ve color verde y le toca, por ejemplo, la piel, puede tener unas erupciones. Lo mismo las membranas en los ojos, nariz, boca, puede tener erupciones. Si trae esa agua o ese spray puede tener descomposturas, puede ser que ataque, que genere algún conflicto con el tema del hígado, el estómago, puede haber vómitos. Así que mucho cuidado con las mascotas que no tienen control, con los niños que se tocan. Pero la recomendación es no meterse al río, digamos, si ven ese color verde. Mira, nosotros desde la provincia, a partir de la primera floración grande que tuvimos fue en noviembre del 2020, creamos el ciano semáforo. Uno puede entrar a la página de gba.gov.ar barra cianobacterias y ahí entrar al ciano semáforo, que es un sistema de alerta donde te dice, según el color de cómo está la zona, verde, amarillo, naranja o rojo, qué actividades se pueden hacer. Hoy tenemos todo el río de la Plata, por ejemplo, en naranja, que es una de las alertas altas, donde se recomienda no tener contacto con el agua, tener un contacto mínimo, cuidado al spray, que no entren los niños, no consumir ningún pez. Que venga de la zona donde hay cianobacterias. Ah, bueno, bueno, bueno. Así que... Es un dato, porque la gente aprovecha el río para ir a pescar y demás, ponerle que no se meta al agua con este calor tremendo, porque la verdad que uno tiene ganas de mojarse los pies. O sea, no meterse al agua y no consumir nada que salga, ningún animal que salga de ese río. De la zona donde justamente están las floraciones de cianobacterias, ellas. Y justo se da en estos momentos que uno quiere hacer uso, pero las actividades recreativas son las que se van a ver detenidas en algún momento ya. Y que estén atentos si aparece la bandera roja, que es una bandera con una cruz, es verde con una cruz roja, que significa justamente que hay cianobacterias en el río. Ya hay toda la costa del río de la Plata, Berizo, Ensenada, Berazategui, Quilmes, toda esta zona. Algunas lagunas del interior, pero principalmente esto, tener este cuidado. En la página van a encontrar también cómo actuar ante la presencia de cianobacterias, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y sobre todo, no es para asustarse, pero sí para estar atentos. Para estar atentos. ¿Esto llegó al Delta, al Delta del Tigre también llegó? Sí, sí, hay prácticamente hoy en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, en Córdoba, en todas prácticamente las lagunas, de alguna manera hay presencia de cianobacterias. Como te decía, estas bacterias existen naturalmente, pero se ve incrementada su cantidad y pueden volverse peligrosas justamente por las condiciones climáticas. Y que esperamos que para mediados de, más antes de mediados de año, estas condiciones hayan cambiado. Normalmente empiezan en septiembre hasta toda la primavera, el verano y parte del otoño puede haber cianobacterias. Nosotros las estamos monitoreando en varias lagunas, 26 lagunas y arroyos de la provincia de Buenos Aires hoy día, 26 municipios. Invitamos a los municipios que se quieran sumar al cianosemáforo, también hacerlo. La última cortita, Guillermo, ¿esto es contagioso, digamos, de persona a persona? No, no, no. Esto es la actividad que se desarrolla dentro del agua, cuidado con el spray, porque uno dice por ahí que no pongan contacto. Exactamente, uno anda en una moto de agua, hace una actividad con un kayak y eso que se levanta al mover los remos o ese vapor que se levanta, tiene cianobacterias. Cuando no respiran, exactamente, te puede afectar los pulmones. Así que, a ser cuidadosos, sin ser alarmistas, pero seamos cuidadosos, porque la única forma de manejarlo es con el alerta y con el cuidado de todos nosotros.